Ya estamos aquí, pues sí, arrancamos una semana más, empezamos una nueva semana aquí en 8 Magas en Soria, después de este tiempo deportivo, ya sabéis cómo queda el lunes con mi compañero Sergio Rez y con todo su equipo. En el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas y además os vamos a anticipar, bueno, pues algunos de los invitados, de los temas y de los reportajes que vamos a poder ver también a lo largo de todos estos días. Por ejemplo, pues hoy vamos a insistir mucho, vamos a volver a hablar de la resintonización que tenéis que hacer en casa para no quedaros fuera y para que no os pille este apagón analógico el viernes pasado, si lo recordáis. Bueno, pues nuestro compañero Rodrigo, nuestro jefe técnico aquí de la 8 Soria, os estuvo contando un poquito, nos contestó algunas de las preguntas que seguro que todos tenemos en casa y hoy lo vamos a recordar. También vamos a hablar de la exposición de RTVE ZIL, que bueno, pues en el espacio Alameda se va a poder ver durante todo este mes y que recopila algunas de las fotos que envían los espectadores y que luego salen durante el tiempo, nunca mejor dicho, durante el espacio del tiempo y bueno, que ha sido muy emocionante ver cómo ese espacio ha cobrado vida y ahora, bueno, pues es una realidad y nosotros lo tenemos aquí en nuestra ciudad y lo podemos ver, pero es que también vamos a enseñaros todo lo que se ha vivido en el Centro Comercial Camaretas este fin de semana con su octava feria del vehículo seminuevo y de ocasión. Bueno, pues todo esto es lo que os ofrecemos en este Tiempo Express, en esta media horita que tenemos por delante, aquí, en La Ocho Osoria, en nuestro magazine. Así que quédate con nosotros. Y además de todo esto que os he contado, también vamos a ver algunas imágenes de cómo se ha celebrado Santa Agueda en diferentes puntos o en diferentes municipios a lo largo de la jornada de ayer y es que ya sabéis que en muchos puntos pues se espera a ese domingo después del propio día de la fiesta. Yo, por ejemplo, que ya sabéis que este fin de semana me he ido hasta Marramala, me he ido a mi tierra, bueno, pues os voy a enseñar unas imágenes de cómo se vive allí porque la verdad es que es toda una fiesta y allí, de hecho, bueno, pues es uno de los lugares más emblemáticos donde esta fiesta tiene muchísimo que ver con la tradición. Así que, bueno, luego lo veremos. Como os decía, esa feria de vehículos de ocasión que ha superado las ventas del año pasado y, bueno, porque hemos podido ver unos precios espectaculares y nos colamos en esa exposición la mirada del tiempo de los espectadores con esas fotografías que, bueno, pues siempre envían al espacio de RTVE Castilla y León del Tiempo y que nos hace muchísima ilusión poder enseñaros. Vamos a repasar en nuestro sumario como cada día todo lo que con mucho cariño hemos preparado para vosotros. En el programa de hoy arrancamos una nueva semana, la Semana del Amor, que, por cierto, este viernes es San Valentín y os estamos preparando sorpresas de lo más románticas, bueno, más o menos. Pero para comenzar, hoy nos damos una vuelta por la exposición que RTVE Castilla y León ha inaugurado en el Espacio Alameda con las fotografías del tiempo que envían los espectadores. Os damos los últimos consejos para resintonizar vuestros televisores, ya que mañana, 11 de febrero, será el último día, el día del cambio y no queremos que nadie se quede fuera. Y además, os llevamos hasta casa todo lo que ha sucedido este fin de semana en la octava feria de vehículos seminuevos y de ocasión, que ha tenido lugar en camaretas. Más de 150 coches en exposición con unos precios increíbles. Os contamos quién nos visitará durante esta semana y mucho más. Así que venga, arrancamos una semana más en 8 Magazine Soria, en la que va a ser nuestra Semana del Amor. Es la noche del amor. ¡Estefanía! ¡Estefanía! Christopher, por favor, Gitana. ¡Estefanía! 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 Bueno pues es que este viernes, este próximo viernes se celebra el día de San Valentín y nosotros nos lo vamos a tomar con mucho humor, son muchas las cositas que estamos preparando también para todos estos días y bueno pues os vamos a pedir como siempre vuestra participación y estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en redes sociales, de todas estas cosas que se vuelven virales y nosotros desde aquí pues de nuestra particular manera también vamos a invitaros a celebrar esto de San Valentín, pero para todos los gustos, para los que tengáis pareja, para los que no, para los que no la queráis, para los que no la estéis buscando o para los que hayáis encontrado el amor de vuestra vida, bueno pues todos vais a encontrar un espacio en nuestras particulares celebraciones de San Valentín que sobre todo este próximo viernes, que ya sabéis que los viernes también tenemos programa, aquí en 8 Madras Sensoria vamos a tener y donde de verdad vosotros vais a ser protagonistas, bueno os decíamos que también os íbamos a enseñar algunas imágenes de cómo es esa celebración de Santa Veda que además me hace mucha mucha ilusión enseñaros, nada son tan solo unas imágenes, las vamos a ver ahora de bueno pues cómo se transforma el pueblo, de cómo se prende fuego a ese pelele y bueno pues ya que aquí también y en muchos puntos de la comunidad de Castilla y León se está comenzando a celebrar y que cada vez tiene más importancia, me apetece mucho que veáis cómo se celebra en esta pequeña población de la que bueno pues soy yo y me ha apetecido enseñaroslo, mirad. Pues hoy estoy nerviosa porque para mí es un alto honor recibir en Matahondres dos mil hombres, dos mil peches. Pues es una fiesta donde mandan las mujeres y lo van a hacer cuando viene. ¡Vaya! 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 Y esta noche ronda un pollo, porque los gallos no están, porque en estando los gallos los forritos acostan, los forritos acostan. ¡Vaya! ¡Vaya! La canta de su pecho La crisis de envenenar, la crisis de envenenar Anda canuto, canuto, caro de bruto animal La que echan los resineros Ya lleva la despedida La que echan los resineros Cuando se acaba la miera También se acaba el dinero Bueno, pues ya está muy cortito Simplemente para que veáis un poco cómo se vive allí Y bueno, lo cierto es que ahí es una de las fiestas más importantes Y vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando de esa exposición que os decíamos Que organiza Radio Televisión Castilla de León Que organiza esta casa que se puede ver en el espacio Alameda Ahí en nuestra dehesa de Cervantes En ese espacio nuevo que han habilitado Y donde exponemos las fotos de los espectadores Las fotos que envían a ese espacio del tiempo Y que representan tanto paisajes en diferentes épocas del año En diferentes climas, en diferentes estaciones Y que algunas son increíbles Hasta ahí esa fue mi compañera Irene Rodríguez Y todo esto es lo que vais a poder encontrar en esta exposición Resulta difícil quedarse con uno de los cientos de paisajes Que ofrece la provincia de Soria Olaya, por ejemplo Se queda con el embalse de la Cuerda del Pozo Donde en un mes de marzo Tuvo la oportunidad de recoger esta instantánea Un amigo nuestro que tiene un barco en el En el puerto náutico de Soria Y nos dijo Pues venga os llevo a dar un paseo con mi barco Y así recordáis vuestro mar Mediterráneo Y la verdad que fue muy bonito La experiencia Fue marzo Una época un poco fría La verdad que hacía un día con mucho frío Pero yo creo que cuando me pongo a hacer fotos No siento el frío, no siento el calor Para Felicísimo Verde la estación más especial Para echarse a la calle con una cámara es el otoño Y las nieblas le han permitido captar momentos como este en el río Duero Vi las nieblas que se estaban moviendo mucho Sobre todo por esta zona venían, se iban Y ahí entraba una luz muy buena Nieblas, luz, color Porque era otoño Una fotografía bonita y segura Y encima había por aquí un amiguete conocido Que luego lo vi en casa Que estaba en la fotografía Bueno pues una de las cosas que hago muchos días Ver, salir a pasear Ver cómo está el día Lo que hay Y si quiero mandar una fotografía Pues adaptar el paisaje al clima que hay El otoño es único El otoño de Soria es especial Aparte que, bueno, el invierno tienes un canto Con todo lo que sea de feo el otoño Por ejemplo cuando nieva Pues la nieve le da color El hielo Tienes florecillas bien pequeñitas Con el hielo Esta mañana había un hielo muy lindo Te acercas, haces un macro Y tienes unas florecillas así En noviembre o en diciembre Las sacas la grade y dices Con unos colores preciosos Hay florecillas bien bonitas en invierno Busco sitios que tengan camino O bien de fincas Bordes de fincas Y el fondo que sea Moncayo Que me encanta O la zona norte La zona norte de Soria Belilla, la zona de Belilla Almajano y por ahí que voy Con mucha frecuencia Y la zona del de Alacuente Casi es, no a diario Pero con frecuencia Aquí tienen su lugar Fenómenos meteorológicos Flora e incluso fauna Es el caso de esta fotografía De Jubera Esa foto es un proceso Un poco largo Porque los animales No posan como un paisaje O un cielo Entonces hay que estar Con ellos mucho tiempo Esperando A que sostén la postura Idónea Y bueno Aprovechando que el cielo Estaba muy azul Y la luz era muy buena Pues me até toda la mañana Esperando al animal Y al final Seguindo posar Yo dedico mucho tiempo De mi vida a la fotografía Y me encanta Y bueno Pues lo paso muy bien Tiene paisajes Tiene fauna Tiene de todo O sea que Para un fotógrafo Impresionante Una variedad de rincones Espectaculares Que en Soria Abundan Son de los mejores Unas calidad De las fotos espectaculares Felicísimo Como decía Lucía Tiene una carpeta aparte Es casi imposible Descartar una foto suya Y bueno Las dos Ortega Tanto Cristina Como Olalla Y también Agustín Nos mandan unas fotos Es espectaculares Hemos recibido miles De fotografías Teníamos más de 14.000 Hemos seleccionado 40 La selección es por definición Injusta Pero hemos tratado De reflejar Todos los paisajes Distintos meteoros Las situaciones atmosféricas Que se pueden vivir En Castilla y León Y también Que queden reflejados Todos nuestros espectadores Más fieles Los colaboradores habituales Que siempre nos envían fotografías Y unas imágenes Que buscan sorprender Y dar a conocer Castilla y León En todo su esplendor ¡Suscríbete! 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 Pero también, de hecho, tenemos un par de pre-reservas ya que estaban interesados en el coche. Entonces hemos dicho que hay que concretarlo antes de que nos lo volvamos a llevar a la concesión. Y luego también hemos traído novedades tecnológicas muy importantes. Por ejemplo, hemos traído en Opel el Gran Lan que ha salido híbrido enchufable, que lleva motor de gasolina y motor eléctrico, que da 300 caballos de potencia, que incluso viene con tracción a las cuatro ruedas y lleva otro segundo motor eléctrico en el eje trasero. Para cuando el coche patina, automáticamente entra ese segundo motor eléctrico y da tracción y da mucha más seguridad. Es un híbrido enchufable que te permite funcionar solo en eléctrico. Entonces tiene una autonomía, por ejemplo, para que llegue a la posibilidad de 50 kilómetros, es decir, que tú vas a estar dos o tres días perfectamente andando por la ciudad en eléctrico, luego llegas por la noche y lo cargas en casa. Cuando sales a carretera de viaje, utiliza las dos cosas. Utilizas eléctrico y gasolina. Pero te permite, incluso, fíjate, vas a Madrid y tienes que entrar a la famosa almendra y es día de contaminación, tú puedes reservar carga en la batería para cuando llegues ahí entrar solo con el motor eléctrico. Y dentro ya de este mundo de las nuevas tecnologías y del eléctrico, hemos traído también el primer Opel 100% eléctrico, que es el nuevo Corsac. Verás que además trae un color muy atractivo. Ahora vienen estos nuevos tonos, mucho más alegres, mucho más juveniles y dinámicos. Y este coche es 100% eléctrico. Da una potencia de 140 caballos. Y luego la ventaja de los coches eléctricos es que tienen muy buena aceleración. El par motor te lo da desde el primer momento y hace que el coche tenga buena aceleración, buen reprise, te permite adelantar muy bien. Y fíjate, estamos hablando ya de una autonomía de 330 kilómetros, que ya es una autonomía importante y así que te permite plantearte viajes y demás. Luego, según el tipo de carga que utilices, si es una carga profesional, lo puedes cargar el 80% en 35 minutos. Y si es una carga ya más de andar por casa, que pues ya utilizas ya toda la noche para que se recuperen las baterías. En esta feria hemos notado que lo que el cliente nos demanda es más este tipo de coches, kilómetro cero, coche nuevo o semi nuevo. Y luego, aunque dentro no los ponemos porque no nos caben, en el aparcamiento tenemos los vehículos más usados, que clásicamente se entienden así, coche con más año, también de menos precio, para el que quiera ese tipo de coches. Más económicos. Entonces, de alguna manera, te puedes mover en una franja desde los 3.000 hasta los 50.000 euros. O sea que fíjate si es un abanico. La horquilla es muy interesante. Jesús, muchísimas gracias. Vamos a darnos una vueltecita para ver qué más hay aquí en la feria. Seguro que vais a disfrutar porque hay una gama de coches espectacular. En el grupo Madurga, por ejemplo, han traído unos cuantos modelos. Este en concreto, José, me estabas diciendo que es casi como un todoterreno, un coche campero, un híbrido. La gama más alta que tenemos en la marca Audi. Pero aparte de la marca Audi, tanto en el grupo Madurga tenemos Volkswagen, tenemos Audi, tenemos Mercedes y Mitsubishi, que son las cuatro marcas que representamos aquí en la feria esta. Hablarnos un poco de este modelo que habéis traído. ¿Cuáles son las características principales? ¿Cómo es la tracción, por ejemplo? ¿Si es gasolina, diésel, eléctrico? ¿Ese tipo de cosas y qué características tiene? Concretamente, es un coche que es un tracción 4, es el A4 Allroad. Es automático. Es una maravilla, como lo estás viendo. Vamos a acercarnos un poco, ¿no?, para verlo un poquito más de cerca. Para que veáis, os lo enseño, para que veáis cómo... ¿Automático me estabas diciendo, entonces? Sí, automático y tracción a las cuatro ruedas. Es el famoso 4, ¿vale? Y, por ejemplo, el piloto, cuéntanos qué comodidades puede tener una vez que se sienten al volante. Súper equipado, ¿vale? Lleva toda la tecnología LED, lleva la navegación completa, la pantalla es el Audi Virtual Copic, ¿vale? Va todo con los asientos eléctricos, cuero, llevaría el techo. ¿Y qué precio tiene? Son 67.800 y es un coche que lo tenemos matriculado y, simplemente, al estar matriculado, el precio ya bajamos a 53.900. En el grupo de Untoria, bueno, pues han decidido apostar este año por dos modelos, Alberto, correspondientes, por ejemplo. Al Seat y al Hyundai, cuéntanos qué habéis traído. Bueno, hemos traído un montón de modelos, ¿no? Para poder elegir de todos los precios, todas las tipologías de producto, todos los combustibles, desde modelos híbridos, modelo eco, gasolinas, diésel, nuevos, semi-nuevos, kilómetros cero y algún vehículo con algún tiempo más, ¿no? Hay dos modelos que están funcionando muy bien y que realmente tienen muy buena acogida, pues son en Seat, por ejemplo, Arona, que es un modelo pequeñito por fuera, pero muy grande por dentro. A un precio muy interesante y, bueno, pues aquí lo tenéis, podéis verlo. ¿Por qué funciona tan bien este coche? Bueno, tiene un montón de virtudes, ¿no? Entre ellas, es un vehículo que por fuera no es muy grande, son 4 metros 13, pero por dentro sí que ofrece un tamaño muy importante. De hecho, es el modelo más grande de su categoría, ¿no? Es un SUV, un modelo un poquito más alto, que también estamos buscando, todo el mundo está buscando este tipo de vehículos que sean un poco más alto para entrar y salir mejor y que dentro el habitáculo sea muy confortable, ¿no? Con un buen maletero. Esa es la historia. Otro de los modelos que me has comentado antes es ese Hyundai Kona. Sí, como la verdad, Hyundai Kona es coche del año en España, en 2018, también por muchas cosas, ¿no? El diseño, ya veis que es un diseño atrevido, un diseño muy actual y también combina un montón de características de motores híbridos, motores gasolina, motor eléctrico, que también está en 100% eléctrico y, bueno, siempre ese apoyo de Hyundai a la tecnología y a la ecología, ¿no? No, 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 no. Un montón de novedades las que se han podido disfrutar este año en la feria del vehículo de ocasión del Centro Comercial Camaretas, pero bueno, que si os ha pasado como a mí, que al final no me he terminado decidiendo por ningún modelo, podéis venir aquí el año que viene, ya lo sabéis. Y es que hemos tenido un fin de semana muy intenso, hemos estado en muchos puntos diferentes, ya sabéis que también os vamos a enseñar mañana un reportaje de los entresijos del circo que estoy deseando de llevároslo hasta casa. Vamos a ver también cómo han sido esos conciertos didácticos y estos primeros conciertos también que la banda municipal de música nos está ofreciendo. Bueno, esta semana también va a ser muy intensa hablando de la programación y de las diferentes cosas, ya sabéis, dentro de esta agenda cultural que nos traen en el Palacio de la Audiencia. Así que, bueno, estrenamos nuestra sección de campo, que lo vamos a hacer con la Asociación de Viñas Viejas. Bueno, muchísimas cosas. No sé si los programas de los lunes se os hacen tan cortos como a mí, pero bueno, se me hacen cortísimos. Ya me están diciendo que nos quedamos sin tiempo, que te tienes que despedir. Así que me despido, pero ya lo sabéis, solamente hasta mañana. Mañana, martes a las 9 y media, volveremos a estar aquí con muchísimos temas, con muchas novedades, como os estoy diciendo, con ese reportaje del circo que estoy deseando, deseando, de enseñároslo y de llevároslo hasta casa, porque me parece que tiene un encanto a mí esto del circo y una magia increíble, donde vamos a hablar de música, donde vamos a continuar hablando de gastronomía, porque, bueno, mi compañera Irene ha probado por lo menos 15 tapas de las de la truza. Madre mía, cada vez que se van de reportaje para probar todo esto, no se quedan cortos y nos llevan hasta un montón. Oye, yo que se lo agradezco. Así que todo eso lo veremos mañana. Muy buenas noches, sed muy felices y no nos faltéis mañana, aquí, día 11 de febrero, en el que comenzamos con esa transición y, bueno, con nuestro canal HD. Así que, por favor, espero veros a todos mañana, ¿eh? Paso lista. Adiós.